¡Suscríbete al canal! Estoy sufriendo desmayos Ahora falta que los participantes también se caigan Lo camarona, pues toda la gente en el set ¿Quién eres? Una más, por favor Toda la gente en el set Yo no escuché bien quién eras ¿Puedes repetirlo, caballero, por favor? Ahora los participantes van a escuchar quién eres Dino fuerte quién eres y canta Yo soy Enrique Iglesias Todos desmayados Empieza a cantar, por favor ¿Puedo preguntar por qué? Es Enrique Iglesias Si una vez yo pudiera llevar El sal de fruta que A quemar Que se lloró Y morirme allí Después No, no, espérate, espérate Este es, espérate ¿Es Play One? A ver Temblarás Llorarás Al verme sufrir, ay sin duda, tu vida entera, como yo la doy por ti. Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu dios. El salvarte a ti mil veces, puede ser mi salvación. Si supieras la locura que llevo, que me hiere y me mata por dentro, que mata. Mira que al final, lo que importa es que te quiero. Y si pudieras ser tu héroe, y si pudieras ser tu dios. De salvarte a ti mil veces, puede ser mi salvación. ¡Suscríbete al canal!